¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Devuélveme mis fantasías! ¡Mis ganas de vivir la vida! ¡Devuélveme el aire! ¡Esas pinches naves como las odio! ¡Las odio! ¡No aguantarán mucho allá afuera! ¡Busca una zona de aterrizarte! ¡Es prioritario! ¡Sí, señor! ¡Ay, cabrón! ¡Ándale, huevo! ¡Me la chingué! ¡Me la volví a chingar! ¡Corre, pinche Master Chief! ¡Corre! ¡Ay, este pinche Master Chief! Bueno, este... Fíjense que estaba muy impresionado La verdad, estuve muy impresionado el fin de semana, chavos ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ahorita ya hay capítulos adelantados, ¿no? Está el 3 de 4, este vendría a ser el quinto capítulo Este... Entonces, hasta ahorita Van a... Van a entender eso un poquito más tarde Perdón, van a oír esta plática del FedeLobo Algo tarde Este... Pero, ¿qué opinan ustedes de lo que está pasando Con Xbox? Prácticamente Los directivos dijeron Sí, PlayStation Nos está rompiendo la madre Es un hecho Yo ya no voy a luchar para derrotar a PlayStation Derrotar, entre comillas, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Muérete, pinche putada Puede chingarte a las torretes, eso es bueno Bueno, este... Yo la verdad es que sí me quedé impresionado No es cualquier cosa que una compañía como Xbox Uno de los pilares actualmente del videogamer Del videogamer actual de los tiempos de ahora Este... Diga eso, yo la verdad sí me quedé Muy, muy, muy impresionado ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí piensan que realmente PlayStation Le esté... Le esté comiendo el mandado a... A Xbox? ¿Sí piensan que... Lo que dijo... Lo que dijeron los directivos de Xbox Sea una realidad? ¿O ustedes siguen diciendo... Ahorita yo, este... Yo digo que eso no es cierto Porque Xbox así tal, tal, tal y tal No sé Yo pienso... Como ellos mismos ya lo dijeron Yo pienso que... Pues Xbox... Yo pienso que Xbox, este... Pues sí perdió muchas cosas A partir de... Pues del anuncio de Xbox One Porque dijo que... A huevo iba a venir la Xbox One Con un Kinect Este... Que a huevo tendrían que ser juegos nuevos Que a huevo tenías que estar conectado A las 24 horas del día Para poder jugar... Offline... O online No sé, es obvio, ¿no? ¿Qué dijiste, Cortana? No estoy... No estoy extendiendo ¿Cortana, qué dijiste? Seguramente todo se reduce a mata En otras palabras Master Chief para avanzar Mata Entonces, pues... No sé No sé Huevo Yo digo que la PC Es la rifada hoy Hoy en día ¿Qué hice con mi poder de...? ¿Qué pedo, gente? Me recontra-tasajearon A ver, ¿qué hace esta madre? Mira Oh Sí, señor Ok Sí, mata Ya ven Les dije Es matar La, 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 la Mátalo Mátalo Eso ya creo que fue la causa principal De por qué Xbox ahorita está así Porque de juegos Xbox realmente sigue ofreciendo los mismos, gente Realmente Realmente Xbox Realmente Xbox es, es, este... Lo mismo Halo, Years of War Sí tiene nuevos proyectos Pero por lo más sonado sigue siendo estos, ¿no? Este... Y ya, bueno, vienen juegos que están en multiplataforma Como Grand Theft Auto Este... Ahorita ya Xbox tiene Tiene Metal Gear Solid Antes no lo tenía Ahora lo tiene Realmente es como que Lo mismo O sea, no, no, no ha habido un gran cambio ahí En cuanto a juegos En cuanto a juegos Qué vale Este... Entonces yo diría que es principalmente el otro La verdad En cuanto a hardware y software Yo creo que también hay una diferencia Un poquito Pues sí, este... Importante Porque La verdad Yo que tengo la fortuna de tener las dos consolas No estoy presumiendo Pero es la neta Yo que tengo la fortuna de tener las dos consolas Sí puedo decir que ahorita Playstation es una máquina más rápida Es una máquina Este... En donde Todo es más fluido Hace cuenta que estás jugando el... Como bien sabemos Las dos... Las dos, este... Consolas hacen esto Hacen esto, ¿no? Pero muchas veces la consola el Xbox Y empecé ya a hablar de Xbox Que de Halo Este... Aquí te cuesta Trabajo encontrar las cosas A veces, este... Entras al juego Y sales Y se alenta Y en Playstation Nunca me ha pasado Nunca ha pasado Claro que esas son... Son pendejadas, ¿no? Dices, a mí me vale verga Pues puede estar jugando Y me vale verga realmente Si me salgo... Si me salgo a... A la interfaz Y... Y... Le toma un segundo más, ¿no? También la diferencia Así como que no es tan cabrona Pero si en Xbox En Xbox es un poquito más difícil Invitar a la gente Es un poquito más difícil Escribir un mensaje Es... Es menos fluido Este... Hacer una invitación de juego Entonces también por ahí Al instalar un juego El Xbox se tarda más Pero bueno Ya son cosas técnicas Que hay... Les digo Hay gente que tal vez No le importa, ¿no? Pero un gamer Que se fija en ese tipo de cosas Un gamer Un verdadero gamer Este... Indirecta o directamente Si se termina Fijando en esas cositas Pero bueno Dejemos de hablar de eso Que para eso Si viene un debate En uno de estos días Armamos un debate Armamos debates Muchachos Que está en puerta ya Hacer los debates ¡Horrar a la perra puerta, Cortana! Ya está Ah, muchas gracias, Cortanita A toda Maggi Entonces a toda Maggi Buenas noches Ay, no te... No te preocupes, nena Ya se está volviendo Más vieja, ¿verdad? No te preocupes, Cortana No va a estar bien Cuando tú y yo No estemos juntos Cuando tú y yo No podemos apreciar Estas libélulas Cuando tú y yo No podamos apreciar Lo bello de la vida Eso va a ser lo malo Ahí ya no va a estar bien, Cortana Ahí ya no va a estar bien ¡Neta! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Buenas tardes Están colaborando con los prometeos Entonces que se vayan ¡Oh, hijo de perro! Entonces a la ñonga ¡Órale! ¡Muerte, perro! Ojalá me dieran más De estas armas ¡Órale! ¡Muere, pendeje! ¡Mueran todos! ¡Mueran todos! ¿Quién chingados? A ver, ¿quién chingados se atreve? De otro de estos pendejitos grandes ¿No? ¡Qué pedo! ¿Dónde están? ¡Hijo de su pinche madre! ¿Dónde están, güey? Que no los veo ¡Oh, es que llegan disparos de lado! ¡Qué pedo! ¡Ah, ya los vi! Ok, aquí estás completamente cubierto ¡Júrate! Ya estuvo, pendejo Ya estuvo ¿Va que sí, mamacita? Ya Vale, obrega ¡Oh, ok! ¡Aquí no vengas! ¡Aquí no vengas a dispararme, pendejo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi amor! ¡Pobrecito! ¡Vamos a recoger el agigoneador! ¿Qué haces choncho para estas, madre de mí? Ok, entonces ahora están los jovenants Y los... Los prometeos, ¿no? Unidos ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Madre mía ¿Sí me van a trasajear? ¡Me van a trasajear! ¡Corre! 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 ¡Corre, nene! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde? ¿Dónde hay caballeros? ¡Nena, me espantas! ¡Ay, cabrón! A ver, recoge esta madre Con rifle de light Se ve como estorban, ¿eh? Son chiquitos, pero ¿cómo tienes de estorban? ¡Cúrate de tu escudo! ¡Cúrate! ¡Cúrate, mi amor! ¡Cúrate! ¡Muy bien curado! ¡Muy bien curado! ¡Vamos a encontrar a esos pendejitos ¡Ay, caray! ¡Órale, pendeje! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cortana, Lasky! ¡Zona de aterrizaje segura! ¡Cortana, voy a buscarte las coordenadas de... ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Están fuera de la escutilla! ¡Muta madre! ¿Dónde, dónde? ¡Muchas gracias! Yo soy el líder, como siempre, ¿no? Buenas tardes ¡Ja! ¡Dijo Pelican! Buenas tardes He llegado con mis compatriotas Con mis amigos humanos Ahora todos tienen imagen y semejanza ¡Soy como un dios! ¡Dispárenle a esas madres! ¡Si no nací, mira! Así, disparale así, nene ¿Ese es humano? Muere este perro ¿Por qué no te mueres, perro? Anda, ya se murió No, no es cierto ¡Muy bien! ¿Por qué recargué el arma, güey? No entiendo No me entiendo a mí mismo No, no me entiendo a mí mismo de mí ¿Sabes qué, güey? Hay que llevar esta parte Día libre, jefe Enseñemos a estos espartan Cómo se hace Claro que sí, señora Trépate, nene ¡École! Trépate, nene Trépate también, nene De eso, listo No tengas miedo Vienes con el Master Chief No es para allá Para donde hay enemigos Chicas, güey, son malos ¿Qué pedo? ¿Qué me disparan a mí? Control terminado Está bien Mientras Cortán esté bien En todo este momento A mí me parece genial A mí me parece genial ¿Se acuerdan cuando Podíamos cambiar las Las de estas Las gráficas Dispárales Dispárales Ese puto Quiero, quiero, quiero Oh, esas malas No las veíamos Desde Halo Desde el último Halo Pues Muérete, naco Estos güeyes Del carrito Le están disparando A lo que ven Haciendo que ya esté muerto Sí, sí Dispárale, dispárale Vean que sí, carro Pendejo ¿Cómo ves, carro? Dicen Dicen la gente Que son pendejos Ustedes Así dijo la gente Yo creo que voy a andar Contando algo Que no No Sigan, están hablando Escucho que están hablando Los del carrito Pero Sepa la madre De qué están hablando Nomás dicen Prepare las armas Sí, sí, sí Yo la otra vez Estaba con mi prima Entonces que llega Entonces que llega Y me dice Jajaja ¿Cómo han de ser La plática de estos Güeyes? ¿Qué dices, pendejo? Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ay, pobrecito Ay, Cortana, ¿por qué haces eso? Yo pensaba que era tu comandante Yo pensaba que yo era tu comandante, mi amor Vámonos ya, ustedes quédense peleando al chile, a mí no me interesan estas guerras Guerras sin sentido, yo voy por la paz, yo voy por la humanidad Un voto por la juventud Yo soy de esos que... Ay, caray Uy, ya estoy aquí, qué onda, ¿no? Oye, qué lavadorzote, mi amor Oye, oye, qué Qué lavadorzote Mira, esa madre es una motita ahí arriba Se ve chingona la motita Esa motita así es muy pa' Miguel, ¿no? Madre mía, güey Ahí se ha contado los enemigos más chonchos de este pedo Súbete, soldado, súbete ¿A ti quieres subir? Está bien Pero mira esos carritos de ahí arriba, güey Palabra del capitán del Río Las que acaba de llamar Qué buen momento para reunirte con nosotros Señor, ¿cuál es el estado? Ese satélite abatió las defensas de la nave Y está extrayendo datos de sus computadoras ¿Podemos romper la conexión? El contacto principal está en el casco superior La ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento Hay una mantis atracada adentro Agárrela Necesitarás potencia de fuego extra ¿Qué es una mantis? ¿Una mantis? ¿Para dónde es? Objetivo No sé si por aquí podemos pasar, eh Con la motita y todo Si el fed es malo para disparar También es malísimo para manejar Se bajó mi cuate Aquí está la mantis Ay, cabrón Dios mío, creo que me estoy enamorando de Halo 4, nene De neutralizar O se reté para disparar a la ametralladora Ya llegué, hijos de perra Llegué con Robocop I'm Robocop I come in peace Ah, no, ese es Buzz Lightyear Hijos de perra Chingo, mi madre Si esa pinche torreta me rompe la mía ¡Cállate! Para sacar los sistemas de vehículos de la mantis Ay, cabrón Se emputa la mantis Mira Oye, me está encantando Halo 4 Fuera de pedo Míralo, 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 míralo Halo 4 yo creo que es el mejor, ¿verdad? No puede correr esta madre ¿Qué me dijiste, pendejo? ¿Qué me dijiste? Boom, 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 boom Corre, 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 corre A mí la mantis es cabrona Pero no para tanto, mi amor Ahorita me salgo nomás para tomar aire Ya, otra vez Para, para, para Para, va, va Con cuál recarga los vigiles No somos de ayuda a la Infinity aquí abajo Si entidad ha entrado desde el casco exterior Espérame, Cortana Estoy preocupado, estás saqueando Ah, estupidengue Toma esto, maldición Tomen esto, malditos braudes Malditos rebeldes A su propia causa Estúpido covenante Estúpido todo, todo, todo Todo el covenante Muerte, muerte Estos güeyes de Prometeo Son los que más me desesperan Tardan en morirse los hijos de perra Y luego se teletransportan Eso sí es de puñales A mí no me van a venir a contar Eso es de puñales, gente Eso es de puñales Control terminado Cortana ¿Cómo ves toda mi potencia? Uy, ya quiero abrir todo el putazo, Dios ¿Y ahora para dónde? Ah, ok ¿Dónde está? ¿Dónde está Lasky? ¿Hemos identificado varios inhibidores del Covenant en el casco exterior? ¿Será así como están bloqueando las defensas del Infinity? Es justo lo que pensábamos Neutralízalos para reactivar los cañones Si, señor Y este güey también baila, mira ¿Va a chingar? ¿Para dónde? Ah, ok Perdón Le estaba dando el culo a la salida ¿Aló? Buenas tardes Sí, soy yo Espérate Primero disparas a madre Yo quiero bronca Yo quiero aquí bronca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, dinosaurio? Ándale, pinche perro Lleva el inhibidor fuera Lleva el segundo, nena I'm Robocop I'm... I'm Robocop Listo, inhibidores neutralizados I'm Robocop Para todo esto Yo soy Robocop Mis escudos Que se recarguen mis escudos Porque va a valer madre Voy a valer madre, gente Voy a valer madre Si no me oculto Recarga tus escudos, nene Recarga tus pinches escudos Recargalos Vamos, vamos Si se puede Si se puede ¡Uta madre! Recargalos 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 ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Míralo, niño! ¡Ah, huevo! Ahí está, algo lento Pero ahí va ¡Ahí va! ¡Madre mía! Ya se me chingaron otra vez ¿Qué es esta madre? ¿Le disparamos a esa madre? No creo ¡Uta madre! Esa chingadera Que no se muere ¡Uta madre, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cortana! Como si fuera muy fácil Cortana Mira, chinga tu madre Chinga tu madre Tú pinche mono Ok, ok Tú también Tú también Pero una chingada Cortana Cortana Yo creo que sí Tú y yo Vamos cortando Ella Ándale, perro A huevo A huevo Se me está dejando caer Toda la armada Aquí Ok, ok Regresa Regresa Yo también Cortana Veo todos lados Blancos Y negros también Taca, 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 taca Así se hace Capitán del río A Sierra 117 La red del mar Está operativa Pero nuestros repetidores No funcionan bien Ay, no Ay, no Ahora, ¿qué va a estar pasando? A ver A activar esta madre Ok Voy a activarla El repetidor Ay, qué bonitos vehículos, eh Neta Vete a meter Ya la active Yo también le ayudo Yo también le ayudo Mames, no le llega nada Mira nomás Sí, largo Largo de aquí Joder, perra Estúpido Y bueno, gente Logramos Logramos hacer que el Didacta Se fuera Esperemos que ya se vaya Pa' siempre, ¿no? Pero bueno Es este La parte de la descripción Te dejo Twitter, Facebook Y también mi canal de Twitch Para que estés pendiente De cuánto hago Transmisión en vivo Por el partido Todo, muchas gracias Bye